¡Suscríbete! Se viene la tercera de Mazatlán Anota Félix Pérez Y Los Venados toma ventaja Ahora de tres carreras a una Vieron en bateo y en picheo Línea al jardín izquierdo Es corta, tiene que apurarse Norberto Beso Le llegó, Pizzi corre De tercer rato y anota Venados La cuarta carrera Traerá producción el Fitch Le hizo contacto Jay Simpson La mandó a molar profundo el jardín derecho La pelota se va Y se fue A otra galaxia, señoras y señores Que la fuerza la acompañe Y Jay Simpson se hace la cruz Pues ahora sí, cuadrangular Viene el disparo, otro batazo largo Hacia el jardín derecho La pelota es profunda La pelota se va y se fue Y también está En otra galaxia, señoras y señores Que la fuerza la acompañe Porque los naranjeros están Ahora acercándose en el marcador Y dejan a una carrera De acuerdo con Ricardo Valenzuela El envío puede ser dos A segunda base Una vuelta primera Doble play Falla de forma dramática Roel Santos Este puede ser el último picheo Lanzamiento Estrae Cantado el tercero Y vámonos A clasificar hormigas A la caseta Poncha sin tirarle Para Jay Simpson Con el rosario en la mano Y el pulpo Y el pulpo Y el pulpo